Creo que una pregunta que casi todos los cristianos nos habremos hecho en algún punto de la vida es ¿Por qué si Cristo es la imagen y el camino mismo de la bondad en esta tierra, es rechazado por tantos? Y también nos habremos preguntado ¿Por qué si el Evangelio es la señal más perfecta de la sabiduría de Dios dada a los hombres encuentra tanto rechazo? Estas preguntas nuestras sin duda se las hizo también San Pablo y yo creo que el texto de la primera lectura de hoy, tomado del capítulo tercero de la segunda carta de Pablo a los Corintios nos da una pista sobre la respuesta que él encontró. Él utiliza la metáfora del velo. Si tenemos por ejemplo un diamante precioso pero está cubierto por un velo pues nadie lo aprecia, nadie lo descubre, nadie lo compra, nadie lo elogia está velado, está cubierto, está oculto. Entonces la pregunta que se hace Pablo es ¿Qué es lo que mantiene oculta, escondida, la belleza del Evangelio frente a los ojos de tantas personas que precisamente por no reconocerlo pues tampoco lo aceptan? ¿Cuáles son esos velos? Y en el pasaje de hoy aparecen, repito, dos respuestas de Pablo a esta gran pregunta. Es decir, nos habla de dos velos. Un velo, que es el que él menciona en segundo lugar, es el de la idolatría de las cosas de este mundo. Evidentemente la persona que está fascinada por lo que el mundo puede darle en términos de poder, en términos de placer, en términos de ego, prestigio la persona que está fascinada por esos múltiples ídolos que finalmente son todos hijos de un mundo idólatra esa persona pues sólo ve en el Evangelio absurdo la belleza del Evangelio se le escapa ¿Qué sentido tiene eso de estar perdonando enemigos cuando lo mejor es aplastarlos, triturarlos? ¿Qué sentido tiene la pureza, la castidad, la fidelidad matrimonial cuando hay tantas aventuras apasionantes llenas de pasión que me están esperando? Entonces ese es un velo que oculta que tapa la belleza del Evangelio cuando uno está metido en idolatría no puede encontrar la belleza del Evangelio La otra respuesta que presenta Pablo es la que tiene que ver con lo que él mismo vivió precisamente dentro del judaísmo Él se dio cuenta que lo que Dios le había dado al pueblo judío era muy grande el don de la ley es precioso es una lámpara magnífica que ilumina la conciencia y que muestra el camino del bien La ley de Moisés no es sin embargo un bien completo y perfecto es un bien incompleto y la razón por la que es un bien incompleto es lo que hemos comentado ya en otra de estas predicaciones porque la ley de Moisés es muy buena para denunciar el pecado pero la raíz más profunda del pecado en nuestro corazón requiere una acción también muy profunda que es la que Dios nos dará un día por el sacrificio de Cristo en la cruz y por la efusión del Espíritu Santo entonces la ley de Moisés no es el bien definitivo pero es un bien, un bien inmenso entonces el segundo velo que Pablo menciona en primer lugar en el pasaje de hoy es cual la fascinación por un bien parcial hay un refrán que se utiliza en mi país que dice lo mejor es enemigo de lo bueno y Jesús también dijo que cuando una persona está acostumbrada al vino viejo no quiere probar el nuevo claramente Cristo se está refiriendo al hecho de una cosa que es buena pero que podría ser, debería ser muchísimo mejor infinitamente mejor entonces el apego a los bienes parciales como les sucedió a los judíos con la ley o el apego a los ídolos ese tipo de apegos son los que son como velos velos que no nos dejan percibir la hermosura del Evangelio es necesario que se arranquen esos velos es necesario que nuestros ojos empiecen a descubrir la verdadera belleza de Dios manifiesta en Cristo y en su Evangelio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!